Y bueno, comenzamos. El presidente Donald Trump estaría trabajando con republicanos para, según ellos, reducir dramáticamente la inmigración legal. Esto según versiones de prensa. Al mismo tiempo, el mandatario dijo que en el caso de los soñadores protegidos por DACA y de la gente que depende del TPS, es un tema que calificó de difícil. Agregó que el país y las fuerzas políticas no están preparados para un plan migratorio integral. Esto después que su secretario de Seguridad Nacional advirtiera que la ley no puede seguir protegiendo a cientos de miles de inmigrantes acogidos al DAPA y también al TPS. De todo esto, vamos a hablar a continuación con Adrián Reina de United We Dreams, que está con nosotros vía Skype. Adrián, gracias por estar aquí. Y déjame preguntarte, ¿qué estrategia van a implementar ustedes como asociación que está en apoyo de tantos inmigrantes? Muchas gracias, Carolina Javier. Ahorita la estrategia es asegurarnos de que haya una fuerza en contra de los legisladores que están buscando quitar DACA. Necesitamos gobernadores y otros abogados generales a nivel estatal que salgan a favor de la política de DACA. Y también necesitamos crear la tensión entre el partido republicano. La respuesta que tienen los líderes republicanos que tienen que contestar es si están a favor de la gente, la administración que está empujando esta estrategia que es racista o van a dejar el programa de DACA como que continúe. Adrián, tú hablas de atención. Son aproximadamente 20 jóvenes activistas reunidos en la capital del país. Pero, ¿qué tal el resto de jóvenes que tal vez no pueden viajar hasta Washington? ¿Qué pueden hacer? ¿A quién pueden llamar? ¿Cómo pueden movilizarse? La estrategia es que se movilicen a hablar con sus gobernadores, que salgan públicamente los gobernadores a favor de la política de DACA. ¿Cómo es que ha beneficiado su Estado? Como les dije, los abogados generales a nivel estatal también tienen que salir públicamente de manera similar a favor de DACA. Eso va a crear un contrapeso a la carta que mandaron los 10 legisladores de los 10 diferentes estados pidiendo que acabara Donald Trump con la política de DACA. Adrián, déjame preguntarte, ¿cuál es la nota que le pones tú como asociación a las autoridades que están trabajando para ir en ayuda a los gobernadores, a los políticos en general? ¿Crees que han apoyado lo suficiente al mundo hispano, a los inmigrantes? Mira, la realidad es que, como está la situación ahorita, es que esto es un ataque directamente a la comunidad inmigrante, a la comunidad latina, a las comunidades negras. La política esta se está pasando a través de legisladores y personas en la administración que tienen ese historial en las políticas que cargan. Y sabemos que la única manera en que vamos a derrotar esto que se encuentra sistémico en el gobierno es asegurándonos de que nuestros aliados salgan a favor de programas como DACA, de programas de TPS y a favor de la inmigración en este país. Perfecto, Adrián Reina, representante de United We Dream. Te agradecemos por esa conexión vía Skype. Es un día importante, Javi, para decenas de jóvenes que están reunidos en la capital del país, como dice él, llamando la atención de los legisladores. Espera que próxima semana también sigan reuniéndose en diferentes estados.